¿Del chorizo? Oigan, es que sí, la verdad es que hoy les voy a compartir una receta que es facilísima de hacer, Andy. Es deliciosa y hay opción para todos, ¿eh? Lo primero, y cuando digo opción para todos es, Rafa quería algo preparado con chorizo y con un poquitito de chile serrano, así que este, mi querido Rafa, es para ti. Pero si no consumes productos de origen animal, mira, que te voy a dar otra opción. Lo primero, puse un poco de chorizo, le agregué cilantro, evidentemente sin aceite, le puse un poco de chile serrano y vamos a separar esto más o menos, mira, lo vamos a poner en este otro sartén. Siguiente paso, lo que tengo acá es pasta hojaldrada, la pasta hojaldrada la encuentran en, por supuesto, en todas las panaderías, ¿sabes? Y lo único que hay que hacer para que esto les quede bien, bien crujiente, este es como un consejo, es cuando compren la pasta hojaldrada, métanla al congelador, déjenla ahí por aproximadamente unos 10 minutos antes de utilizarla. Aquí, evidentemente, la temperatura de las lámparas hace que se ponga muy, muy elástica. Lo que vamos a hacer es esto, vamos a poner un poco del primer relleno, que ya está frío, importantísimo mencionar, tiene que estar frío. Si no está frío, nos va a suavizar demasiado nuestra pasta hojaldrada y entonces no va a quedar crujiente. Lo vamos a poner a lo largo, ¿ok? De un extremo al otro. Muy bien. Andy, esto... Como un choripán. Exacto. Como un choripán. Esto es justo lo que tenemos allá, solo que el siguiente paso será cortar en pequeños roles o rollos, más o menos así. Ay, qué rico. ¿Ok? ¿Me ayúdenos, please? Claro. Y si les gusta el queso, bueno, pues le podemos poner un poco de quesillo. Es queso oaxaca. Queso oaxaca, el que vamos a poner. Qué rico. Para que quede, en el momento en el que lo llevemos al horno, perfectamente bien gratinado. Estoy salivando cual puerquito, ¿estoy bien? Sí, se ve bien, perfecto. Muy bien. ¿Estás muy bien? Muy bien, hombre. Muy bien. Es la cocina, lo mío es la cocina. Ok, lo único que hay que hacer es estirarlo y cubrirlo. Imagínense que esto es un gran taco. Le das una vuelta adicional. Y por último, vamos a poner como si fuera un superpegamento, yema de huevo, a la que le agregué un poquitito de agua. ¿Ok? Bien. Y con esto le damos una vuelta, más o menos así. ¿Me ayudas? Sí, por supuesto, gracias. Y siguiente paso, en este mismo sartén, que es, esto lo llevamos al horno precalentado, 180 grados centígrados, por aproximadamente unos 12 minutos, hasta que la pasta hojaldrada se cocine. Esto queda más o menos así. Puedes llevar, por supuesto, el sartén para allá. Y lo que yo voy a hacer es esto. Y lo que yo voy a hacer es esto. Lo cortas más o menos así. Esto está calientito, ¿eh? ¡Qué onda! Lo saco por acá, le ponemos un aguacatito, ¿no? Para complementar. ¿Les late con salsita o...? Y a la vista además se repareció. Sí, ok. Toma hermosura. Banderita, gracias, mamacita. Mira, igual, un poquitito. Ahí te va la salsita, Rafa. ¡Ay, ya, ya! ¡Suscríbete al canal!